Hola a todos, en este video vamos a continuar con la guía para la prueba de aptitud académica y vamos con el ejercicio número 47. Nos dice, observe las siguientes figuras, aquí tenemos la figura A y la figura B. Si la figura A se colocara sobre la figura B, ¿cuál de las siguientes figuras se formaría? Bueno, les voy a ser sinceros, yo para este ejercicio es mucho de visualización, entonces tampoco es que les pueda dar así un montón de consejos. Y bueno, incluso cuando yo lo estaba haciendo, yo dije, o sea, es difícil imaginarse como que si uno tomara esta imagen, esta figura y la pusiera aquí arriba. Entonces, en realidad es bastante complejo tener tanta imaginación como para ver que esta figura se separa de aquí y se pone aquí arriba y marcar la opción correcta. Entonces, este sí es un poco complicado, pero bueno, yo les voy a decir cómo lo hice yo y qué fue, por decir así, lo que me dio una pista. Este, bueno, vemos que las opciones, primero que todo, todas las figuras están como, por decir así, cerradas. No hay como, o sea, están como totalmente, los bordes están todos como cerrados, por decirlo así. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque en la figura A, si prestamos atención aquí, esta figura A, tenemos un pedacito que está, por decir así, como abierto. O sea, yo lo que quiero decir con abierto es que aquí no está completada la figura. O sea, como que si yo hago aquí una línea, ya estaría completando la figura. Digamos, a eso me refiero como que esté completamente cerrada, pero en realidad no la dan así. Y eso es como lo que a mí me dio la pista para ver cuál es la respuesta correcta. Porque si vemos en las opciones, no hay ninguna que tenga algo como esto. Entonces, ¿qué fue lo que yo pensé? Ah, cuando nosotros pongamos esta figura aquí, este segmento de esta figura B va a completar, por decir así, esto de acá. Y entonces va a cerrar esa figura, por decirlo así, a eso me refiero con cerrar. Entonces, dicho eso, es como que si este segmento de la figura B va después de estar aquí. Y bueno, de esa misma manera entonces, si este segmento estaría acá, este otro de acá, pues va a tener que estar aquí. Entonces, vean que, bueno, ya incluso con sólo eso, podemos ir descartando la figura número 1. Porque en la figura número 1 vemos que no hay nada en el centro de la figura. No hay ninguna cruz, por decir así, como la que hay en las otras figuras. ¿Ok? Bueno, dicho eso, si nosotros seguimos, continuamos con la mecánica que llevo. Entonces, pues, si este segmento de la figura B de acá va a llegar hasta aquí, quiere decir que cuando haga esta figura de acá, o más bien este segmento de acá, se me va a formar, por decir así, otro de estos triangulitos que tengo acá. Entonces, me formaría algo así como esto, vendría siendo algo así. ¿Y por qué no lo hago hasta el final? ¿Por qué no lo hago hasta el vértice de acá? Porque vean que, bueno, voy a borrar aquí para tener mejor visualización. Vean que aquí el ángulo, por decir así, con el que se está cerrando esta figura B, no es el mismo ángulo con el que se está formando, que tenemos aquí. Este está más abierto. Entonces, como este está un poquito más cerrado, en realidad tendría que ir siendo más o menos algo así. Que además que vean que eso haría que esto que tenemos aquí, esta parte de aquí, calce con esta parte de aquí. Entonces, dicho eso, tendríamos, si seguimos esta figura B de aquí, tendríamos básicamente una línea aquí, que sería esta de acá, y después tendríamos una aquí. Entonces, vean como cada vez se va apareciendo más a las figuras que tenemos acá, y al final de cuentas, lo que nos faltaría sería cerrar aquí. La 2, ahora ya podemos descartarla. ¿Por qué? Porque esta 2, esta cruz, por decir así, nos sigue hasta los vértices. Tendría que seguir, como nosotros lo tenemos acá. Entonces, la 2 la podemos descartar. Y, pues, la 3 es la que se parece más a la que tenemos acá. Que, este, vean que tienen, por decir así, estos dos triángulos en cada uno de las puntas, por decirlo así. Esta 4 está totalmente desacomodada, ¿verdad? No parece nada a la que tenemos acá. Entonces, de esa manera, tendríamos que es la opción número 3. Sé que tal vez es un poco, bueno, como ya les dije al principio, en realidad la imaginación, o por lo menos la mía, no daría para tanto, que si no tenemos nada dibujado, que si no tenemos nada dibujado, llegamos y nos imaginemos que si ponemos esto aquí de una vez en la opción número 3, entonces, yo les recomendaría eso. Como les digo, lo que me dio la pista a mí fue esto, de acá, que tendría que cerrarlo con esta figura B de aquí. Entonces, vean que, obviamente, si yo tengo este segmento aquí de la figura A, iría haciendo algo más o menos así. Y esta otra de aquí, me iría haciendo más o menos algo así. Entonces, yo las, bueno, como lo hice antes, fue haciendo la figura B en la figura A, pero podríamos también ir haciendo la figura A en la figura B, que si lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Esto sería lo que tengo aquí. Después de eso, partiendo de este vértice de acá, o este punto de aquí, sale este segmento, que saldría para acá, y de este de aquí, sale otro segmento que saldría para acá, ¿verdad? Y después tendríamos esto y esto de aquí. Entonces, de esta manera también, vean que se nos forma la figura número 3. Bueno, espero que me hayan entendido. Entonces, como les digo, es algo mucho de visualización, en realidad. Este, y, pero estos son los consejos que yo les puedo dar para este ejercicio. Muchas gracias por ver el video, de verdad espero que me hayan entendido. Como les digo, esto me parece que es mucho de que practiquen, practiquen ejercicios así, visuales, porque la parte visual cuesta mucho que alguien se las pueda, por decir así, enseñárselas. O sea, tenemos que ver muchos ejercicios diferentes de visualización, y así se nos va a ir desarrollando, por decir así, esa imaginación de ver cómo las cosas se juntan. Entonces, bueno, si les sirvió el video, por favor, suscríbanse en el canal. Si no lo han hecho, denle me gusta al video, y también les pido que por favor compartan con todos sus conocidos, que sepan que estos videos les pueden ser de ayuda. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.